Luis Hipólito, Alén, bienvenido. A este lo conozco. Buen día, compañeros. Feliz Juan Domingo para todos. Estaba escuchando atentamente todo lo que vino antes, ¿no? Y uno pensaba todo eso de la novela negra, también relatado por Paco Fernández de Rosa. Y alguna anécdota. Dashiell Hammett, uno de los más grandes escritores de ese género, con su compañera Lilian Hellman, fue perseguido por el senador McCarthy y su grupo, que le pedían que delatara a los posibles marxistas infiltrados en la industria del cine, en Hollywood. Hammett no contestó ese negocio, pero no preso. Es decir, un tipo que tenía una ética bastante grande. Al revés que lo que pasa en este país, donde los tipos que no escriben novela negra nos dejan oscuras. Y eso tiene que ver con algo que decía recién Rougier, que es ese pensamiento de Perón, que se plasma de alguna forma en la Constitución del 49. Vos pensás, la Constitución del 49 decía que el capital tenía que estar siempre al servicio de la economía nacional y del bienestar social. Es decir, además de plantear ya la función social de la propiedad, etc. Y en el artículo 40, es uno de los artículos más interesantes de ese texto, habla muchísimo acerca de las fuentes de energía, dice que son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, de la Nación, que su producido deberá ser repartido entre la Nación y las provincias, y prohíbe expresamente la concesión o el otorgamiento de la explotación de las fuentes de energía al sector privado. Mirá lo que nos hubiéramos ahorrado si eso hubiera seguido en pie. Si no fuera que después, el 27 de abril del 56, un bando de la dictadura asesina de Arambur y Rojas terminó con esa Constitución y nadie se animó después a volverla a poner en práctica. Se perdieron las oportunidades, sobre todo en los gobiernos electos por el voto popular y en la última reforma de 1994. No digo que lo hubieran puesto en práctica toda, pero algunos de sus principios tienen una vigencia impresionante, y entre ellos, todo esto que se refiere a la propiedad, a la economía, todo al servicio de la Nación y del pueblo, que eso es lo que nos está haciendo falta ahora. Después vino la oleada neoliberal en los 90, y de la mano de esa oleada se dictó una ley, la ley 24.065, a la cual se llama Régimen de la Propiedad Eléctrica, que establece específicamente que la concesión del servicio debe ser para empresas privadas. Es decir, el negocio. Se puso por delante el negocio a lo que era el beneficio de la población. Y de la mano de eso, en el 92, en agosto del 92, se dan las concesiones a Edenor y a Edesur, que ni siquiera tienen la ventaja que ellos suponían decir, decían, el Estado es malo administrado y no permite la competencia. ¿Y qué competencia hay si te dividieron en dos y te dijeron, a vos te toca Edenor y a vos Edesur? Y si te querés cambiarte, en bromas, ¿no? Y la respuesta es lo que está pasando ahora. Grupos económicos que no son de capital nacional, en estos momentos, o si son de capital nacional, lo tienen bien escondido, que están explotando la concesión por 95 años a cada uno, o sea que nos queda un largo camino, y que no cumplen ni siquiera con las mínimas cláusulas que tienen los contratos de concesión, ¿no? Entonces dejan a la población sin un recurso que a esta altura ya no es simplemente tener una cuestión de confort. El derecho a acceso a la energía es uno de los derechos humanos fundamentales de las nuevas generaciones de derechos humanos, porque la propia evolución de la historia de la humanidad hace que aparezcan nuevas necesidades, y nosotros sabemos bien que donde existe una necesidad hay un derecho. Y el Estado es el que lo tiene que cumplir. Entonces, tendríamos que pensar en eso, sí. Tendríamos que pensar en lo que es la posibilidad de repensar una política energética unida a la política económica que esté al servicio del beneficio nacional, al servicio de la población, y no al servicio de cuatro vivos que se llevan toda la plata como ocurre en estos momentos. Bueno, se vio ahora eso, porque cuando rompieron las calles para reparar supuestamente los cableados que fallaron, salió a la luz el cableado que no se cambió nunca, que sigue siendo con el papel alquitranado que tenía Segwa hace cuarenta años atrás. ¿Vos sabés que todo esto de la energía eléctrica aparte tiene sus historias? Ya la Ítalo había sido un gran negociado, y la Ítalo, hay que recordar cómo la última dictadura, la dictadura genocida, que era privatista en todo, estatizó la Ítalo. ¿Vos sabés quién fue el presidente de la Ítalo hasta el 2 de abril de 1976? José Alfredo Martínez de Hoz. ¡Qué raro! Se privatizó y se pagó en francos suizos. ¿Sabés quién era el abogado de la unión de los bancos suizos que se hizo cargo de la Ítalo? No. De cobrar lo que el Estado pagó por la Ítalo. Roberto Alemán. Me imaginé. Me callaba la ficha. Me caí en la ficha. Entonces, nada, y un funcionario del Ministerio de Economía que se opuso a todo eso, terminó desapareciendo, misteriosamente. Fue citado a una reunión por Guillermo Walter Klein, el segundo de Martínez de Hoz, y desde entonces es uno más de los desaparecidos de este país. Entonces, toda la historia de la energía creo que exige un gobierno con decisión política y tomar una medida que todo el mundo reclama en estos momentos en las calles, porque ni siquiera están brindando las mínimas asistencias. Durante los años del 2003 al 2015, no es que no hubiera cortes también, pero las empresas estaban obligadas a contar con brigadas, de camiones con generadores para reparar las urgencias más necesarias. Esos generadores se traían de afuera, ¿no? Y tenían un periodo de permanencia en el país que había que renovar. Cuando vino el macrismo, les cortó esa renovación y esos camiones se fueron. Bueno, entonces no hay ni siquiera... Habría que preguntarle a Julio De Vido, ¿no? Que estuvo tan metido. Julio De Vido, perdón que interrumpa, pero Julio De Vido, yo recuerdo, lo recuerdo muy bien, Julio De Vido no solo asistió con grupos electrógenos a toda la gente que se quedaba con corte de luz, sino que además le llevaba agua. O sea, las dos cosas pasaban. Las dos cosas pasaban. La diferencia entre un peronista y esto, ¿no? Y sí. Y es como dice el tango, la historia vuelve a repetirse. Mal. Mal, siempre mal. Pero acá no es el mismo amor, precisamente. En todo caso la lluvia, pero el amor... Ni la lluvia siquiera para enfriar un poco. Se necesita un Quintela ahora, si no la Cristina. Que sea peronista de verdad. Así es, y que ponga de vuelta en marcha una política energética al servicio de la nación y de las necesidades del pueblo, ¿no? Eso es lo básico que debería ocurrir ahora. Muchas gracias, Luis. Siempre es un lujo escucharte. No, al contrario, gracias a ustedes, compañeros, y que tengan un feliz Juan Domingo. Sí, señor. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.